Donde podrás ver el partidazo que jugarán el Olimpia y el Juticalpa por la quinta jornada de la apertura 2024, este domingo 25 de agosto. Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo. También veremos la hora de este gran choque. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Olimpia viene de una dura derrota 2-0 frente al Águila por la Copa Centroamericana y por la Liga viene de empatar con el Motagua 1-1 en la fecha anterior. Ahora los Alvos se medirán contra el Juticalpa y buscarán sumar de A3 para subir a la parte alta de la tabla. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para Honduras y Centroamérica, este choque iniciará a las 7 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Deportes TBC. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La quinta jornada de la apertura 2024 nos trae un partidazo entre el Olimpia y el Juticalpa. ¡Gracias! ¡Gracias!